PIP, 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 PIP Por ser mi tierra más linda que ninguna A ella le puso su nombre el Redentor Pues él quería que sólo hubiera una A la que el mundo llamara el Salvador Ante las flores tan blancas del cafetón Y las mujeres de todo Bustiatlán El sol se esconde en un gesto de respeto Porque tan lindas como ellas nunca habrán No hay nación tan prodigiosa Tan valiente como el Salvador ¿Cómo podría no ser maravillosa Si esta es la tierra de nuestro Señor? Mi gran orgullo es ser salvadoreño Y todo lo desdeño por este gran honor Mi gran orgullo es ser salvadoreño Y todo lo desdeño por este gran honor Su capital es estuche de luceros Su aramela es alfombra de fulgor Su parque de oro y los planes de renderos Son nuestro mágico y bello mirador Fue el Salvador el pequeño pulgarcito Que allá en elismo probó su heroicidad Cuando Matías Delgado lanzó el grito Que a Centroamérica vio la libertad No hay nación tan prodigiosa Seguro que no hay nación tan valiente Tan valiente como el Salvador ¿Cómo podría no ser maravillosa Si esta es la tierra de nuestro Señor? Mi gran orgullo es ser salvadoreño Y todo lo desdeño por este gran honor Mi gran orgullo es ser salvadoreño Y todo lo desdeño por este gran honor Amén